El 3 de noviembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el incendio que azotaba a Rancho Grande, en Tecate, y que había empezado a finales de octubre, estaba controlado en un 95%. Se tenía una superficie preliminar afectada de 7.880 hectáreas en Ensenada, 1.900 hectáreas en Tecate y 300 en Rosarito. Además, se confirmaba que el saldo era de tres personas muertas por inhalación de bióxido de carbono y cuatro más lesionadas. El 3 de noviembre salieron a marchar un grupo de mujeres y hombres encabezados por la luchadora social Frida Guerrera y el padre Alejandro Solalinde, quienes exigían justicia por los feminicidios en el país. El 21 de noviembre, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, decretó la alerta de violencia de género contra las mujeres en la capital del país. He tomado la decisión de decretar la alerta por violencia en contra de las mujeres. Desde que llegué al gobierno de la ciudad, una de mis prioridades fue establecer una política pública para erradicar la violencia de género. El día 25 de noviembre, cerca de 3.000 mujeres exigieron justicia en una marcha del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo Capitalino. Esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un día después, entró en vigor la alerta de género. El 4 de noviembre, nueve miembros de la familia LeBarón, tres mujeres y seis niños, fueron asesinados en un ataque armado en un municipio de Bavispe, Sonora. Horas después del ataque y siendo 5 de noviembre, los LeBarón encontraron a una menor que había caminado cerca de 14 kilómetros luego de la emboscada que sufrió la familia. El 7 de noviembre dieron el último adiós a los integrantes asesinados. Los restos fueron llevados al Panteón de la Mora, en donde hay pocas tumbas, pues la costumbre de la familia es colocar piedras sin lápidas ni cruces a quien reposa en el sitio. El 8 de noviembre, Alfonso Durazo le confirmó a Julián LeBarón la detención de tres personas por la masacre. Fue muy breve y básicamente dijo que ellos van a esclarecer los hechos y van a encontrar a los responsables. El 8 de noviembre, Enrique Graue fue reelecto como rector de la UNAM para el periodo 2019-2023. El 2 de noviembre, la oposición en Chile presentó una contrapropuesta para poner fin a la crisis social que se vivía. Entre sus propuestas estaban el plebiscito para una nueva constitución, la fijación de precios de medicamentos, salario mínimo y transporte público para los adultos mayores. El día 10, el gobierno de Chile comenzó el proceso para establecer una nueva constitución. Un día después, como consecuencia de las personas que resultaron heridas por las manifestaciones en octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos exigieron a la policía que dejara de utilizar escopetas antimotines en las manifestaciones. El 15 de noviembre acordaron el gobierno y la oposición la realización de un plebiscito en donde los ciudadanos decidirían si quieren o no una nueva constitución. El 21 de noviembre, Amnistía Internacional denunció que fuerzas de seguridad chilenas utilizaron excesiva violencia durante las protestas, aunque la policía rechazó las acusaciones de la organización. El día 26, la organización Human Rights Watch denunció violaciones a derechos humanos en Chile. El expresidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, salió de la superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde permaneció detenido 580 días, luego de que el juez Danilo Pereira, del Tribunal Federal de Curitiba, aceptara la solicitud presentada por la defensa. El día 18, en el acto más numeroso desde que salió de prisión, el expresidente brasileño fue recibido por miles de personas en la ciudad de Recife, en Pernambuco, para celebrar con ellos el evento Festival Lula Libre, un homenaje que reunió a numerosos artistas. Aquí es lo siguiente, yo quiero, desde el fondo del corazón, agradecer a las decenas de comités Lula Libre que tuvieron en la calle, me defendieron.